Los bomberos intentan tranquilizar a esta niña de 6 años. La pequeña, sentada sobre el balcón, mira cómo intentan rescatarla. Deciden que uno de ellos se cuelgue con una resa a la grúa, que poco a poco se le va a tardar con ella. Un poco rudimentario, pero finalmente tiene éxito. Al parecer, sus padres la dejaron sola en casa y ella se aburría. Salió por la ventana del tercer piso y bajó para divertirse. Al rato se dio cuenta de que no podía moverse y comenzó a gritar, hasta que un vecino dio la voz de alarma. ¡Suscríbete al canal!